¡El Bajador! ¡Azul, azul, 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 azul! ¡De millonarios de mis estrellitas! ¡De millonarios de mis estrellitas! Apareció Iron del Valle, se la dejó atrás a Pereira y de pierna derecha desde afuera del área. ¡Se la mete al ángulo, al chocho! ¡Pero mira qué chocho bonito! ¡Pero mira qué chocho bacano! ¡Y le grita David González! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo que está pinchado ese forro! ¡Lo merecía Millonarios hace rato! ¡Lo merecía el embajador! ¡Y así lo vio Chancho Rán mientras refrescamos el galillo, el ganda, la gaita! ¡Vamos, Millonarios, carajo! ¡Pero qué parábola! ¡Como la parábola de los talentos de la Biblia! ¡Pega en el pecho! ¡Y el émulo de Jaden Smith! ¡El enemigo del príncipe en Nueva York! ¡El señor Lionel Richie! ¡El hombre de los rulos hermosos! ¡El hijo de Will Smith! ¡El émulo barato de B1 de Juan Guillermo Cuadrado! ¡Qué grande Pereira, qué golazo, qué pepino, qué zambombazo, qué tracamamanazo! ¡Lo merecía Millonarios! ¡La pantalla de 150 pulgadas de Márquez también impresionante! ¡Muy bien lo que hizo el cuadro embajador! ¡Y merece seguir de largo! ¡Porque el Cali ha sido un mar de errores en el segundo tiempo! ¡Y Millonarios es el que ha puesto el juego, Mono Helado! ¡Gracias, Chancho Rock! ¡Qué golazo, Juli! ¡Esas son las pinturas que le gustan a los hinchas, ¿no? ¡No quisieron hacerlos fáciles! ¡Y se viene otra vez! ¡A ver qué tal el segundo gol! ¡Ay, atajó David González! ¡Le pegó de pierna derecha y Millonarios es una tromba, Juli! ¡Qué partido tremendo del embajador en este segundo tiempo! ¡Se puso bueno el partido! ¡Qué golazo acaba de meter Millonarios! ¡La verdad, da gusto ver goles así en nuestra liga! ¡Qué bien analizado, practicado, se ve qué! ¡Entrenado en algún momento, bien! ¡Diez le doy a ese gol! ¡Los tenemos contra las cuerdas centro! ¡Primer palo muy fácil! ¡Ay, Godoy, otra vez! ¡Tírame uno al segundo, hombre! ¡Bueno, qué golpe anímico, Luisca! Después de ese golazo, además que veo reventado al Cali. No sé si es mi impresión. Aprovechando además la contundencia, tres toques. Saque de banda, parar para buscar y remate al arco. Así de sencillo. Como lo vende el viejo, así de sencillo puede ser el fútbol. Bien por Millonarios, que consigue un premio además por la profundidad, por el buen manejo de la pelota, porque se acordó que el campo no está para consentirla. El campo está es para meterla al fondo de la red. Uno a uno, cuando ya quedan algo menos de quince minutos. Tranquilo, Ramírez. Menos de quince minutos. No tiene afán, Camila. No, acá nos podemos quedar charlando hasta las doce de la noche, ¿no? Estoy ocupado. Sigan ustedes.